hola muy buenos días queridos amigos buenos en el día de hoy les voy a explicar les voy a enseñar cómo cambiar el bolillero de una moto o bolillero de la moto bolillero delante ahora les voy a explicar cómo se saca con un punzón un fierro un punzón tienen que meterlo dentro y bueno dentro tiene un buje lo corren un poquito y le pegan ahora lo voy a mostrar no y y y y y y y y y Buje Bolilleros viejos Ahora tenemos que sacar de este lado Con el mismo buje lo metemos El buje tiene que entrar acá Y tiene que hacer tope en esta tuerca Ahí Entonces el mismo buje Es lo que va a sacar el otro Bolillero viejos Pueden hacer atención De un lado ya está Ahora lo ponemos del otro lado El que tenemos que meter el buje adentro 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 Ya pusimos un melillero nuevo, ahora seguimos al siguiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.